Saber cuándo solicitar una audiencia imparcial es igual de importante como saber cómo hacerla. Usted puede solicitar una audiencia imparcial completando la sección de la parte inferior de su aviso y enviándolo al OTDA a la dirección en la pantalla. Llamando al número gratuito de OTDA al 800-342-3334. Visitando a la página web www.otda.ny.gov linea diagonal H-E-A-R-I-N-G-S. También puede imprimir el formulario de la página web e incluir una copia de la notificación y enviarlo por fax al 518-473-6735. O puede traer una copia de su notificación a la oficina de OTDA localizada en 14 Boron Place, Brooklyn, Nueva York. Además de explicar por qué está solicitando una audiencia, es muy importante que le informe al OTDA si necesita servicios de interpretación, designación de personas confinadas al hogar o restricciones del horario. Si el inglés no es su lenguaje preferido, servicios de interpretación están disponibles. Estos servicios son gratis. Un familiar o amigo no puede proveer estos servicios. OTDA solo permitirá que un intérprete certificado preste estos servicios durante la audiencia. Si usted está confinado a su hogar debido a una condición médica y no puede viajar a la oficina de Brooklyn, puede solicitar una audiencia telefónica. Usted recibirá una carta de OTDA con información sobre la documentación que debe presentar sobre su condición médica. Es muy importante que siga las instrucciones y presente la documentación solicitada. Si no lo hace, se le programará una audiencia imparcial en persona en la oficina de Brooklyn. Si hay días en la semana de que no puede asistir una audiencia imparcial, puede pedirle al OTDA que programe su audiencia en torno a esas restricciones. Debe proporcionar una razón. OTDA intentará atender sus restricciones en cuenta, pero solo si las solicita. OTDA 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 OTDA